Fuimos a Vivienda, fuimos a Habitat. Hay tres certificados que todavía no están cobrados de viviendas, a pesar de que las empresas siguieron trabajando y seguimos poniéndole todas las ganas, pero la semana que viene posiblemente, de acuerdo a lo que me dijeron, estarían ya enviándonos el dinero de los certificados 6, 7 y 8. Y nosotros llevamos el certificado 9 y nos prometieron que en el certificado nuevo ya viene la redeterminación hecha del 9, más la actualización del 6, del 7 y del 8. ¿Y eso estaría llegando en breve entonces? La semana que viene, eso fue por lo menos la palabra que me dijeron. ¿Con las actualizaciones a cuánto iría el monto de estos certificados? Y el monto total de la obra son 161 millones de pesos ya con la actualización redeterminada, que la Nación nos está remitiendo. Pero nosotros tenemos por esa cuestión de haber modificado el proyecto y hacer una casa más amplia y con algunas otras cosas que el proyecto de la Nación no tenía, nos va a salir más caro a nosotros. Es más o menos 210 millones de pesos. Hay 50 millones de pesos ahí que están jugando. Y las actualizaciones, me refiero, de los 19 millones que estaban para todos esos 3 certificados, va a venir un poco más ya la semana próxima. Sí, 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 por cierto. Dentro de la reunión por viviendas, ¿hubo alguna posibilidad de hablar del tema de otras viviendas u otras obras de esas características? Sí, ahí está trabajando la gente de obra privada, está Alfonsina Ballarino con la gente de Economía, con la contadora Guevara, tratando de completar todos los requisitos que Nación nos pide para un crédito APP, que es Asistencia Pública Privada. Así que con ese crédito podríamos estar en condiciones de poder ejecutar las otras viviendas que quedan. Ahí nomás, apenas, antes de que terminen las otras, empezar a ejecutar el resto. Las que van más allá de los 200, aquellos que están dentro del plan. Así es, así es. Ahora, hablando de esto, días pasados se conoció la información de que había que hacer un recorte en la obra pública, o Dujovne dejó mencionar que iba a haber un recorte en la obra pública. A raíz de eso, averiguó en qué orden es, si es en obras nuevas. Es en obras nuevas que no están licitadas y que no están comenzadas. O sea, lo que está comenzado se termina. Lo que está comenzado, y no es toda la obra pública. Es una parte para poder solventar el costo que significa ahora aumentar las tasas de interés para que no sea una cordia bancaria. Ese es el tema. A nosotros nos va a pasar acá en nuestra economía doméstica. No creo que lleguemos al porcentaje estipulado de aumento con los empleados públicos, sea mayor, y a lo mejor en alguna área vamos a tener que recortar para poder cumplir el... La cláusula gatillo. La cláusula gatillo, sí.